Hola, buenas tardes, Oscar, 12 con 24 minutos a la Juelense con el pendiente de ganarle al club esporte rediano. Tienen cuatro juegos en los que no le han ganado al equipo rojo y amarillo, pero aún así el técnico Andrés Careví, que habló en conferencia de prensa, no se fija tanto en el rival y se preocupa más por la necesidad de puntuar y mantenerse en estas primeras posiciones del campeonato de la primera división. Este jueves tuvieron trabajos regenerativos después del partido contra el municipal de Pérez Celedón. No estuvo Pipo González en ese partido, tampoco estuvo Carlos Mora y la práctica de hoy fue más regenerativa y será hasta mañana viernes que los futbolistas se concentren de lleno en este partido contra el club esporte rediano. La primera reacción que vamos a repasar del técnico argentino de Liga Deportiva de la Juelense es cuánto se ocupa en el rival de turno, en este caso el club esporte rediano. No, la verdad que no me fijo en esa parte, no me fijo en el momento del equipo tampoco, porque independientemente de que a lo mejor un equipo puede venir muy bien o puede venir ahí, creo que no es un parámetro. Yo lo que me fijo es que ellos tienen un buen plantel, tienen buenos jugadores y bueno, nosotros tendríamos que trabajar duro el partido para poder ganarlo. Entonces, creo que la idea nuestra no es pensar en la presión que pueda tener el técnico, en la presión que pueda tener el equipo, sino es hacer nuestro partido y seguramente eso harán el suyo, independientemente de cómo viene su equipo. 12 con 26 minutos del mediodía, a la Juelense marcha en la primera posición, herediano es cuarto momentáneamente del campeonato nacional. Nos ubicamos desde el centro de alto rendimiento de Liga Deportiva a la Juelense y algunos futbolistas que se han marchado después de lo que fue la mañana de entrenamiento, de gimnasio y también de concentración de alguna forma para lo que será esta jornada 7 del certamen. Por cierto que una de las principales dudas sigue siendo el futbolista Ian Lawrence. No está todavía convencido Don Andrés Carevic de que pueda estar presente en el juego contra el equipo herediano. Así se refiere el técnico de la liga con respecto a la posibilidad de que Ian Lawrence juegue o no juegue contra los florenses. Mirá, lo del tema de Ian Lawrence está muchísimo mejor. Nosotros lo vamos a valorar mañana a él para ver las condiciones que está de su lesión. Se ha incorporado bastante bien a los entrenamientos, no de lleno, ahí va progresivamente. Y bueno, de acá al sábado tomaremos decisiones si él puede estar al 100% y puede ser partícipe o no. Liga Deportiva La Jolense y Herediano se miden este sábado en la jornada 7 del torneo de clausura 2023. Desde el Centro de Alto Rendimiento, el reporte de Carlos Serrano. En cámara, Miguel Benavides para Noticias Repreter. Bien, gracias Carlos.